Quisiera saber cuál es la postura que ustedes toman para dormir. Muchos piensan que la postura elegida para dormir durante toda la noche no tiene nada que ver con la salud y consideran que es sólo importante para tener el sueño profundo, pero están equivocados. Según el resultado de los estudios, tomar la postura hacia el lado izquierdo es más saludable. Por lo tanto, hoy les quisiera contar con qué motivo muchos expertos aseguran que es más saludable y beneficioso. Número 1. Es más efectivo para la digestión. Es que mientras duermes del lado izquierdo, puedes evitar que los ácidos estomacales suban a la boca, provocando malas digestiones y ácides. Si estás acostumbrado de acostarte después de comer algo, no te olvides que acostarte del lado izquierdo favorecerá mejor digestión. Número 2. Es bueno para tu cerebro. Los expertos explican que acostado del lado izquierdo se facilita el drenaje linfático del cerebro, un proceso que sirve para eliminar ciertos desechos del sistema nervioso, como los depósitos de beta-amiloides, muy nocivos para nuestra salud. Número 3. Es bueno para tu corazón. Según el estudio en mención, dormir del lado izquierdo hace más fácil que el corazón bombee la sangre. Es la mejor opción para tu salud. La aorta sale de nuestro corazón haciendo una forma arqueada hacia el lado izquierdo para llegar hasta el abdomen. Así que solamente tomando esta sencilla postura, puedes evitar que el corazón haga más trabajo del necesario, ayudando con el drenaje linfático. Número 4. Menos ronquidos. Si quieres estar libre de los ronquidos, te recomiendo tomar esta postura. Dormir en esta postura también podría ser tu solución. Según los expertos, esta postura es buena solución para los ronquidos por asegurar suficiente espacio en el aparato respiratorio. Número 5. Esto mejora tu circulación sanguínea. Uno de los mayores beneficios de dormir del lado izquierdo es que dejaras libre la vena cava, ya que esta postura deja la vena cava sin presión por los órganos y facilitará la circulación sanguínea y sin tanto esfuerzo a la sangre cargada de oxígeno que sale de la aorta, repartiéndose bien por todo el cuerpo. Número 6. Ayuda a tu columna vertebral. Seguramente es uno de los motivos más desconocidos, pero tu espalda estará más alineada si te acostas del lado izquierdo, mejorando los dolores de espalda. Además, es la mejor postura para liberar todo el peso de tu cuerpo. Bueno amigos, hasta aquí terminamos. Como de siempre, por favor, suscríbanse al canal y comparten nuestros contenidos con sus amigos. Bueno, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.